Esta rola como le gusta a mi jefecito el señor Ramiro Carrera Sonido Carrusel Vamos a bailar el tema titulado Ay, pero hay el amor Sonideros Antibuster Hey, un abrazo Se llama ahí el amor Mamacita Como inicia la melodía Cumbia El fantástico sonido caricia Lo cumplido es deuda Y lo prometido peor Antibuster Sonido caricia es su aniversario Aquí estamos compadritos Caricia Ay, el amor A que pinta el tema, oye Este tema para mi carnal es el cebolla El mero mero chino de Luzi No se enojen los demás Vamos a ir a Vamos a ir a Vamos a ir a Oye Ay, el amor Hasta de ti La bonita palabra Porque somos como el frijol y el maíz Uno de los copentes rubios reconocidos por todo el país Ese perro bueno porra en marca El famoso El famoso teme bruja chino El de chuga camellia El famoso marco Todos los que faltaron en el placazo perrón Caricia Este tema para los buenos famosos huevos que ya que dice palabras de cholula Mi compadre piramita sea Roberto Arnitorito ¡Eh! Caricia Búsela Y se Sube Como dice hoy Cumbia Cumbia La ardilla panzona Ay, el amor Ya llegaron los chicos del callejón Todos mis aicados El famoso Alan Alex El bandera moto Todos los que faltaron Organización CDC Ay, ese bandita Tieta pinche chingadera Vamos a ir a Oye Cerca de ti Mi corazón Se siente así Vamos a bailar señor Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, el amor Ay, el amor Por fin llego Ese tema Por fin llego Dedicado para mi hermosa Mi hermosa Mi hermosa Andrés Enamoró Chicas Conero Villanueva Enamoró El fantástico sonido Caricia Me enamoró Sabroso Sabes Muy rico Sabes Pero que el sabor Que el sabor Cumbia El famoso Ambidio Los caballitos dorados Buen trabajo ahora El fantástico sonido Caricia ¿A qué fin ya te vas? Soy un que Vamos a ir a Esta noche de corazón Ya llegaron mis aigados Los chamacos Con la canción de naturaleza Allá está Esteban La naturaleza para el famoso perro Ahí en el cielo Porque la vaga se lleva en el corazón Siempre sí señor Púsela Me enamoró Me enamoró Entre tubas y esqueletos Llegaron mis aigados Pitufos Padres y maestros Hoy con el sello de la casa El fantástico sonido Caricia El fantástico sonido Caricia Caricia sí señor Sí señor Señor Vamos a ir a ¡Ajó! ¡Qué bonito le toca Caricia esta noche! Yo no sé ¿Qué cosa? Yo no sé Con este tema se le caen los calzones A mi compadre Cebollas Con el sonido Luquistán ¡Lluquistán! 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 ¡Vamos a ir a Cuando humes un cigarro Y el humo te haga llorar Recuerda que los primos L Siempre te vamos a apoyar Mi carnal El famoso perro Y el calzón El chamaco El pacho Canta Rafa Todos los que faltaron Siempre contigo Un sonido Caricia de corazón Con tu mirada Rezale a Dios Que acabe bonito Esteban Porque hoy te toca Cumpleaños ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vámosla! ¡Vámosla! ¡Vámonos! 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 ¡La doble que acaricia! ¡A ti Dios los pobres! ¡No! Uno, dos y tres Todos los pitufotes Y los guaposos Y toda la pitufamanía ¡Sumbidos activos! ¡Sumbidos activos! ¡Sumbidos activos! ¡Sumbidos activos! ¡Sumbidos activos! ¡Adiós activos! ¡Sumbidos activos! ¡Sumbidos activos! ¡Sumbidos activos! ¡Sumbidos activos! ¡Sumbidos activos! ¡Sumbidos activos! La bandota de Ixtiyuca En esa noche ¡Qué bonita rola! ¡Adi-Diablos forever De corazón!